Estamos en la cancha de Atlético de Tucumán, y a pesar de la voz del estadio, les comentamos que ahí en imagen está el equipo artístico que salga a la cancha, con Julio Ciarini, Claudio Damiani, Osvaldo Barcerini, Juan Sils, Alejandro Gagliari, Ezequiel Videla, Claudio Filepi, Franco Peneber, Hernán Encina, Paulo Dybala y Diego Laos. ¡Muchas gracias a los 5 Starling, que están en las tribunas de Cali Chile, los 5 Starling! ¡Bienvenidos al estadio, hoy ganamos!